Bienvenidos a Noticieta, esta es su segunda emisión. Tenemos lo más completo de las noticias nacionales, internacionales y deportivas. Iniciamos de inmediato con una lamentable noticia, ya que los bomberos acudieron esta mañana al barranco de Villalobos 2 para rescatar el cuerpo de una mujer semidesnudo a unos 100 metros de profundidad. Viene tres cuartos, viene. 15. Despacio, señores. Vamos a levantarlo. Despacio. 15 metros. Levante un poco. En el sector de Villalobos 2, exactamente en el asentamiento 5 de enero, en donde una persona ha sido localizada al fondo de un barranco. En conjunto, el cuerpo de socorro, en ese caso cuerpo de bomberos municipales, en conjunto con oficiales de la Policía Nacional Civil y también vecinos de este sector, pues, halan de esta cuerda colaborando y apoyando así a los oficiales de bomberos que se encuentran al fondo de este barranco, ya pues extrayendo a una mujer de aproximadamente 20 años de edad que fue localizada por una persona que buscaba chatarra en esta hondonada. De momento, pues, se conoce que el estado del cuerpo de esta persona, pues, ya pues ha entrado en putrefacción, es decir, ya está en descomposición. Cuerpos de socorro, en ese caso cuerpo de bomberos municipales, ha trabajado arduamente en tratar de, pues, de primero localizar y luego rescatar de la forma más apropiada pues los restos humanos que se han encontrado acá en el sector. Se reportó una persona posiblemente fallecida al fondo de este barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad, aproximadamente 20 años de edad de esta mujer que ya fue identificada como una persona de sexo femenino. Nadie se ha acercado a identificarla, ya están trabajando los socorristas para poder extraer el cuerpo con el equipo especial que ya les mencionaba para que quede en manos del Ministerio Público y ellos procedan con lo que le responden. Es una hondonada bastante empinada, es decir, el trabajo acá se vuelve bastante difícil para los rescatistas, sin embargo, pues, es parte del trabajo que día con día realizan los bomberos.